Salió como todo un grande Se vino de su pueblo, hacia Tijuana llegó Pasando pa'l otro lado, en Lancaster se instaló Allí comenzó su historia, empresario se volvió Dando trabajo a la gente, el respeto se ganó La compra y venta de droga, mucho dinero le dio Javier Gutiérrez, un hombre con respeto digo yo Estuvo diez años preso, que bien los aprovechó Conoció buenos contactos, cuando estaba en la prisión Y una vez que quedó libre, a Tijuana regresó Formando ahí un gran imperio, buen prestigio consiguió Los negocios en persona, él siempre los arregló El mero día diez de mayo, con detalles cuento yo Corrí el año 2011, en Sinaloa sucedió Con diecisiete balazos, Javier la vida perdió En el limón de los ramos, tirados él encontró Quedaste mirando al suelo, lo que antes nunca había sido Te extrañas toda tu gente, tus familiares y amigos Que Dios te haya perdonado, eso es lo que le pedimos Porque fuiste hombre valiente, y además un gran amigo El corrido dos amigos, que te gustaba escuchar Con caletes de Linares, ya no lo oirás cantar Madrecita y hermanos, nunca te van a olvidar Y en Yagualica, Jalisco, jamás te verán pasear